Gracias, colega, por reenviarnos la señal. Como te contaba, comienza un nuevo curso escolar, también en la enseñanza artística, y me encuentro en la Academia de las Artes Vicentina de la Torre para conversar con su directora, Mayler Ferrer. Bienvenida, Mayler. Bienvenida, gracias. Háblame un poco acerca de este nuevo curso escolar. Bueno, este nuevo curso escolar significa para nosotros nuevos retos y desafíos. Hoy estamos comenzando con todas las especialidades abiertas, con la especialidad de actuación, artes visuales, instructores de arte y ballet. Con 237 estudiantes. En este nuevo curso escolar tenemos todo un cláutico completo y de excelencia. Nos acompaña artistas activos, miembros de la UNEAL, HES, instituciones de prestigio en nuestra provincia, como es el ballet de Camagüey. Solo nos queda trabajar en la calidad del proceso docente educativo, elevar los niveles de aprendizaje, y para que nuestros estudiantes alcancen resultados maravillosos y mejores que el próximo curso. Y, como siempre, habrá vinculaciones con instituciones, ¿no? Sí, claro que sí. Siempre nos vinculamos con el ballet de Camagüey, con las artes escénicas, con las artes plásticas, y los estudiantes estarán presentes en todas las galerías, en cada teatro, en cada institución cultural, y convertirnos en el centro cultural más importante de la comunidad es otro de los retos que tenemos para este próximo curso. Bueno, Mayler, muchas gracias, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor, pero, como siempre te digo, desde la suave marca del Gamma Way, nos vemos.